El lunes que se ha convertido en el lago sur El lunes cuando se ha convertido en el lunes que se ha convertido en el lunes de otro lado donde pescan, relató María Eugenia Cardona, habitante del conjunto San Francisco. Cuando hace sol, algunos vecinos de este sector residencial han notado el incremento de mocos y zancudos. Dicen que muchos tuvieron que evacuar sus casas de manera temporal el pasado fin de semana y otros permanecieron encerrados. ¿Por qué pasó esto? Al final del túnel de Curacao que conduce el agua hacia el sector La Esmeralda, donde están ubicadas las turbinas generadoras de energía de la central hidroeléctrica de Caldas-Chek, hallaron una fisura. Ver infográfico. Desde la semana pasada detectamos la fuga. El fin de semana empezamos el desembalse de manera lenta, porque puede haber colapso, explicó Jorge Andrés Salazar, del área de generación de la Chek. Una parte del agua del lago sur fue evacuada por la planta a la ínsula, la otra la enviaron hacia el río Chinchina. Los olores son difíciles de manejar por eso optamos por llenar el lago. Rescatamos los peces vivos y se depositaron en el lago norte. Hubo recuperación de peces muertos y se les dio el tratamiento, recalcó Salazar. Cientos de gallinazos llegaron ayer a repartirse el festín de desechos en descomposición. El llenado del lago sur debió hacerse ayer por la tarde, y se desconoce el tiempo que duren los trabajos en el túnel, que tiene 55 años de construido. No hay turismo. El turismo hacia el malecón Camenguadua fue suspendido temporalmente desde ayer, mientras recuperan la parte ambiental. El sitio fue habilitado hace tres años para avistar aves, pescar y pasear en lancha. Lo administra el club de pesca Tucunaré. Estamos esperando la decisión de la CHEC para reabrirlo. Se está aprovechando para hacer adecuaciones y mantenimiento, dijo Cristian Camilo Marín, administrador del malecón. Mientras seguían las inspecciones, los de Tucunaré ayudaban a rescatar a levinos de Zabaleta del lago Mira, contiguo al de la emergencia. Desde Gestión del Riesgo Miguel Herrera. Director del Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres de Chinchina, indicó que se acordó tomar muestras de las aguas para diagnosticar el índice aérico, presencia de larvas y pupas de zancudos, y prohibir la pesca en el sector. Sostuvo que la solución al problema de sedimentación del embalse corresponde a la CHEC como empresa prestadora del Servicio Público de Energía Eléctrica, y sobre la llegada de aguas negras afirmó que es por la ausencia de colectores que conduzcan este tipo de residuos a una planta de tratamiento de aguas residuales PTAR, y que esto mismo ocurre en todos los municipios del país. No es sólo un problema de Chinchina. Se han adelantado las gestiones, están contempladas desde el Plan de Desarrollo para la estructuración de la PTAR, que demandan muchos recursos. Inquietud con los sedimentos John Jairo Granada, gerente de la CHEC, indicó que la central La Ínsula genera 30 megavatios de energía eléctrica, y que como hubo reducción del caudal, la producción se redujo entre 30% y 40%. Esto no afectó el servicio a los usuarios, porque al ser parte parte de un sistema nacional interconectado, tienen energía para garantizarlo. Granada agregó que cuando se bajaron los niveles del embalse, la CHEC constató que el fondo está saturado de lodo y sedimentos producto de la erosión, residuos, aguas negras y mal manejo de desechos. Estamos recuperando los niveles para sortear este percance, pero nos queda la inquietud sobre el manejo de aguas negras de Chinchina, el uso de residuos de industrias y el cuidado de los ciudadanos con el embalse. Anotó que desde hace un año le solicitaron a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, permiso para intervenir el embalse, con el fin de sacar el lodo y el pantano, Corpo Caldas apoyó esta solicitud. La ANLA le concedió un año a la CHEC, a partir del 1 de enero del 2019, para que actualice el Plan de Manejo Ambiental de la Central Hidroeléctrica San Francisco, y también la renovación del permiso de vertimientos de sedimentos a los cuerpos de agua. Explicación técnica Adriana Martínez, subdirectora de Evaluación y Seguimiento Ambiental de Corpo Caldas, reconoció que la CHEC les envió un comunicado en el que expone la contingencia que se presenta en la tubería de conducción que baja al embalse San Francisco, y con ello se exponen los lodos del alcantarillado de Chinchina. Este es un problema heredado, y por lo tanto lo debe solucionar. Recalcó que aunque los efectos ambientales recaen en territorio que les corresponde, los planes de manejo ambiental los monitorea la ANLA, no obstante, reiteró que eso no quiere decir que no vayan a hacer nada. La CHEC debe aplicar un plan de contingencia, y hacer una proyección de tiempos para mitigar el impacto. Añadió que históricamente en el Kamewadua se le ha dado buen manejo a las aguas residuales, lo que ha evitado que se produzcan otros impactos. Es como una piscina de oxidación, y en últimas es un sistema de tratamiento de aguas negras o residuales porque lo que hace la luz del sol es que haya un proceso lento de descomposición y de mejoramiento de la calidad, pero como bajó el volumen de agua no alcanza el tiempo de retención para hacer el proceso. Datos del embalse asterisco la central hidroeléctrica. San Francisco, de la CHEC, genera energía en las plantas La Ínsula, La Esmeralda y San Francisco, con una capacidad instalada total de 192 megavatios. Por hora, asterisco la central posee dos embalses, Kamewadua y San Francisco, y una infraestructura de bocatomas, tanques, canales y túneles. Asterisco el sistema hidroeléctrico. Se localiza en jurisdicción de los municipios de Chinchina, Manizales, Villa María y Palestina. Asterisco el embalse Kamewadua tiene un área de 33 hectáreas y un capacidad de 2,25 millones de metros cúbicos, con un volumen útil de 1,7 millones de metros cúbicos. Asterisco la presa del embalse tiene una altura de 15 metros. Asterisco tiene tres lagos, sur, donde cae el 70% de las aguas residuales del casco urbano de Chinchina y parte de agua del río Campo Alegre. Lago Norte, a donde llegan aguas limpias del río Campo Alegre, es aprovechado para pesca y turismo, y lago Mira, que surte a la ínsula, está en la mitad de los lagos Norte y Sur. Hablan vecinos Hernando Escobar llevamos cinco días con los malos olores, ya puse queja en Corpo Caldas. Mantengo encerrado, no hay zancudos. Eso lleva 15 días. Daniela Gómez el olor es muy fuerte. Hay momentos en los que se intensifica. Hay mucho mosquito pequeño.